Hola a todos, hoy vamos a hacer una entrevista al piloto y preparador Hansi Babbler. La familia Babbler es muy conocida, los dos hermanos fueron pilotos, toda la familia apostó por el mundo de las carreras, grandísimos aficionados al automovilismo. Hansi fue un piloto preparador, entusiasta y mecánico, lo cual une todas las aficiones del automovilismo en una sola persona. Con él terminamos una serie de entrevistas que hemos hecho a seis pilotos, que todos han sido pilotos de los años finales de los 60 hasta los 80 y que han sido multidisciplinares. Todos ellos han corrido en todas las tipologías del automovilismo, tanto en montaña, rallies, circuitos, incluso la mayoría de ellos llegaron a correr el Paris-Dakar y en otras disciplinas. Vamos a ver qué nos cuenta Hansi de toda su vida relacionada con el automovilismo. Hola Hansi, bueno, estamos delante de un piloto importante que ha corrido además en diferentes disciplinas, pero lo suyo va a ser empezar por el principio. Y en el principio yo creo que hay unos antecedentes familiares importantes y pienso, y esta ya es una opinión mía, que a lo mejor no teníais pensado, ni tu hermano Jorge en paz descansi, ni tú, pues dedicaros a hacer carreras de coches. Pero aquí creo que vuestros padres, tanto vuestro padre, papi, como vuestra madre, os incitaron a empezar a hacer carreras. ¿Cómo fue realmente el principio de decir, bueno, vamos a hacer carreras? Bien, de hecho, sí tienes razón. Por cierto, hola. Hola. Tienes razón. El hecho de que mi padre fuese un forofo de los coches, no fue especialmente que nos dijese de correr el carreras, que lo hizo, pero nosotros empezamos ya de pequeños jugando a coches. Todo el día era jugar a coches. Los dinky toys, hacíamos carreras, marcábamos un circuito por el suelo y hacíamos carreras. Entonces, íbamos a todas las carreras. Yo me acuerdo de haber ido a la Peña Rina, allá de la diagonal, a ver las últimas carreras que se hicieron de Fórmula 1, en aquella, que recuerdo aún, incluso que escuché por la radio que había ganado Mike Hawthorne o, bueno. El hecho es que también íbamos a ver todas las subidas, las cronometradas, y veíamos, pues, a los que en aquel momento corrían a Sebastián Salvador, con el Saps, bueno. Mi padre... De familia, a ver. Sí, sí. O sea que la afición a las carreras, mi padre la llevaba en la sangre también. También cuando íbamos, nosotros íbamos con muchísima frecuencia a Suiza, y mi padre, que podía permitirse tener coches de una cierta potencia, hacía el recorrido como si fuese una carrera. Siempre se estaba picando con coches que, si lo querían adelantar, lo tenían muy crudo. O sea, tiene que ser el que adelantaba a todo el mundo. Y nosotros estábamos en aquellos coches que podías ponerte de pie detrás del asiento del padre. Nosotros aprendimos, y siempre lo hemos dicho con mi hermano, que aprendimos a conducir uno cada oreja de mi padre, ¿sabes? Como niños pequeños, en aquel momento, en aquellos coches tenía un Ford de aquellos, con la tipo Fastback, de aquella época, de los años 50, y aprendimos a conducir. Y toda la edad hacíamos, en aquella época mi padre, que no había autopista ni nada, hacíamos el viaje de Barcelona a Suiza, a Ginebra, concretamente. Bueno, íbamos, después íbamos a Zurich, pero hacíamos, digamos, noche en Ginebra, y era un continuo ir a todo lo que daba el coche. Claro, era carretera, no había autopista. No había autopista, y lo hacíamos en un día, que en aquella época la gente lo hacía en dos, como nadie se atrevía a hacerlo, porque ya salir de Barcelona en aquella época, que pasabas por Valona, era un drama. Y la carretera nacional también. Pero bueno, ahí aprendimos, y cuando tuvimos la edad, es verdad, mi padre tenía un Cooper, primero un 850, y con este coche nos animó, porque en aquel momento salieron los 850, y la gente se animó, hacían carreras con este coche, y mi padre nos animó a correr con este coche. Mi padre todavía en aquella época no corría, porque mi madre no quería que corriese, porque tenía la responsabilidad de la fábrica, tenía la responsabilidad de los hijos, y mi padre, digamos, transmitió sus ganas a sus hijos. Y bueno, a nosotros no había que darnos mucha cuerda, porque habíamos jugado siempre a coches, y habíamos mal. El primer coche con el que corriste, que creo que fue un Rally Tres Costas, fue con el Seat 850. Sí, el primer coche que yo corrí fue un Volvo 122S, a la subida de San Cugat a Tibidabo, porque era de, no sé, quinta mano me parece, pero tenía relojes, y era divertido de correr. Me acuerdo que... Era un 1800, y ahora un coche de motor grande, en la época era motor grande. No, en aquella época todo, cualquier coche corría relativamente, pero corría, comparado con otros. Y luego vino el 850, que supongo que se usó poco. Sí, y duró poco, sí. Y luego, ya con el... mi hermano empezó a correr, y como tuvo resultados muy buenos con el Mini Cooper, y la primera de cambio, la primera carrera ya estaba en los mejores tiempos, y esto animó un poco todo el... que corriste con tu hermano en las tres horas de Montjuic, los dos con el Mini Cooper. Sí, con el Mini Cooper. Cuando él volvió del servicio militar, en Suiza. Sí, que en el momento estaba desentrenado. Había corrido antes con el Mini Cooper las subidas en cuesta. Yo, mientras tanto, había hecho con el 850. Rallys. Un par o tres. Que corría José María Palomo, Beltrán, un tal Beltrán, que no eras tú. Beltrán, que no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver conmigo. Había unos cuantos corredores, el Spinet, que después fue... Os juntabais, creo que os juntabais por las tardes en Casa Tejada, unos cuantos. Sí, mi hermano. Yo no fui nunca un... No. No. Pero alguna vez tampoco fuiste nunca, o alguna vez sí. Fui un par de veces. Pero no era el ambiente que él, el ambiente donde todo Barcelona, que corría, el Pulgui, el Prosti, no sé si se acuerdan de estos nombres. Sí, sí. El Pepito Arell, bueno, casi. Jordi Bea, Brustenga. Sí, todos, todos, todos. Todos se juntaban allá. Y mi hermano frecuentaba este bar de Tejada. Yo no fui. Fui un par de veces. Pero no era de... Yo no era bastante... Tenía una vida bastante monacal, bastante monacal yo. Bueno. Después de esta época del Mini Cooper y el primer rally, la primera prueba con el Volvo y el Oseat, viene el Stair Puck. Sí. El Stair Puck, que sí sé algunas cosas de él. Hiciste muchas subidas en cuesta con él. También tu hermano Jorge hizo alguna carrera con el Stair Puck. Creo que papi con Jorge también corrieron juntos en el Stair Puck. No, 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 no. Yo creo que no. Mi padre sí que corrió, papi corrió, pero Jorge me parece que no llevo a correr nunca con este. Sí, sí. Corrió contigo. Fuisteis los dos juntos en el coche. Ah, sí. Pues fíjate, tienes mejor memoria que yo. Sí, incluso tengo la clasificación... Tengo muy mala memoria por las cosas que he hecho. La clasificación del rally en el que estáis Jorge de piloto y tú de copiloto en el Stair Puck. Fíjate, ni idea, ya no me acuerdo. Sí, sí. Y luego... Y salió conmigo nuestro bus Antonio Saní de copiloto, con aquel casco Prat que... Que sí, que tenemos la fotografía y que la pondremos en el vídeo, porque es una fotografía muy divertida. Sí. Y que hicisteis un Costa Brava, creo que fue en el 68, que no terminasteis porque se salió un bus de la rueda trasera, porque esto me lo contó Antonio. Dice, no fuimos al mar... Antonio tiene muy buena memoria. Antonio sí que tiene buena memoria. Casi, casi caéis en el... Fue en el tramo de Tosa, Tosa San Grau, que se salió una rueda trasera del coche. Fue la primera, porque Antonio empezó con las motos y quizás, bueno, hoy no tenemos que hablar de Antonio, pero posiblemente fue de las primeras carreras que hizo Antonio, de copiloto, ¿no? Sí. Copiloto tuyo, ¿no? Sí, sí. Salió antes con el jefe con el que trabajaba, que se llama Ferrer, que tenía una empresa... Ah, no me acuerdo de qué era la empresa. Y salieron juntos y le hizo de copiloto a él y después le hizo de copiloto mío. Pero Ferrer este corrió muy poco. Tenía un Fiat, me parece. Pero me parece que corrió una vez o así. Y luego ya salió conmigo y luego ya fue a correr con... Bueno, corrió con el R8 TS que mi padre le dejó para el circuito de Granollers, corrió con la moto de Norat Salón, una subida en cuesta que lo hizo muy bien. Yo tengo una foto muy bonita de él en San Cuba, Tividabo, corriendo con la OSA. Y luego ya fue a negociar con los Simca, con la empresa esta de concesionario. Y entonces, en este inicio, que hemos hablado ahora muy bien del inicio, haces race, haces subidas y haces circuitos. Corres en Montjuic. ¿Y cuál de las tres especialidades es la que más...? Porque luego entiendo, y lo iremos hablando, que en aquella época se corría donde se podía. No, yo me voy a especializar en una modalidad o en una cosa. No, hacías todos, y otras entrevistas que hemos ido haciendo, pues todo el mundo participaba de todo tipo de modalidades. ¿Cuál es la que a ti más, en ese momento antes de probar los monoplazas y el Dakar, etcétera, cuál es la que más te gustaba en principio? ¿Por cuál te hubieras decantado? Si hubieras podido decir, oye, yo me voy a dedicar a esto. La que quizás hubiese decantado nunca es lo que hice al final, los Raits. Los Raits. Bueno, en aquella época tampoco existía como tal. No se hacía, pero me refiero, porque era un tema que el saltar con el coche no me hacía demasiada gracia. Yo siempre he sido bastante mecánico en esto y me hacía padecer mucho. Pero en aquella época, tú dices circuitos, pero es que no tenías la oportunidad de correr en el circuito. O sea, hacía el trofeo de escuderías, pero la única vez que se podía correr, y en aquella momento era entusiasmante correr en Montjuic. Era un circuito muy divertido de correr. Pasa que los coches corrían poco para lo que era el circuito, pero... Claro, tenía una subida importante. Sí, tengo fotos con el Mini. Yo corrí con el Mini, con esta carrera con Jorge, y si ves, hacíamos la curva de San Jorge, era entusiasmante, porque la hacías driftando, era divertido. Y el cambio de rasante, no sé, era un circuito. Pero yo siempre he defendido, posteriormente, no solamente en aquella época, que lo que más me gustaban los rallies, en el sentido, porque es lo que creo que enseña más lo que sabe hacer un piloto, que es improvisar. Improvisar, claro. Porque el circuito a base de dar vueltas, no digo los malos, porque malos que corran bien no hay. Pero gente que quizás no tiene un súper talento, acabas copiando. Todos, ¿eh? Me refiero, ya lo ves también, en la Fórmula 1 también pasa, ¿no? Que las diferencias son mínimas. Siempre el mejor, siempre saca unas décimas más, pero... Digamos que el circuito se puede aprender y el rally es más intuitivo. El circuito se puede aprender y depende mucho de la mecánica que tengas, mucho más. El rally deja un margen. Si no tienes la mejor mecánica, tienes un margen para ganar. Si no tienes el mejor neumático, tienes un margen para hacer. Se ha ido cada vez más ajustando y es cada vez más difícil, ¿no? Porque la técnica cada vez influye más. Pero en aquel momento, yo creo que donde resaltaba la habilidad o el talento, y pienso todavía ahora, es en los rallies. En los rallies. El circuito es divertido y sobre todo yo siempre he pensado que es divertido desde el punto de vista mecánico. Cuando ves la forma... Yo he estado también en los boxeos de Fórmula 1 cuando Viral del Prat era el responsable de Benetton, enseñó todo lo interior y todo esto. Te das cuenta que es más una competición de ingenieros. O sea, el piloto es el... la guinda. En cambio, además, todo está súper... Ahora está súper controlado. Ahora saben más los ingenieros que están en el boxeo que el propio piloto. Pero ya no en la Fórmula 1, en los GTs, en la Fórmula 3, en la Fórmula 4... Cosa que en el circuito aún depende bastante de la información del piloto o de la manera de conducir o de la manera de conducir del piloto, que adapten en los fórmulas también, también depende. Pero me refiero, es mucho más... El margen para enseñar o para intentar ganar con algún arma inferior es mucho más grande en los rallies que en los circuitos. Y en aquella época si hacíamos subidas era también porque no había otra cosa. Claro. Y la decadencia de las subidas ha sido un poco por esto. Porque, claro, entre circuito y subida prefieres el circuito. Aparte del peligro que hay. Pero también es porque también repetías, podías entrenar mucho la subida y tampoco no... Dependía mucho la potencia del coche. En los rallies como hay también... Al principio no había, pero ahora hay subidas y bajadas. Sí. Se nota bastante la bajada. La bajada. En los 70, en el 72 concretamente, participas con un mini en el Costa Brava. Ya en el 73, también en el Costa Brava con un Seat 1430. Y después pasas a los monoplazas que ahora entraremos en el tema. Pero estos rallies los preparabais mucho, se improvisaba mucho, se decía, bueno, pues vamos a este rally y no entrenamos y vamos a vista con un copiloto amigo. O realmente, digamos que la familia Bavler, que bueno, que era una familia pues con ya tradición en aquel momento con coches buenos, con diferentes coches que habíais participado en muchas cosas, preparabais los rallies a conciencia. No, yo no lo preparaba especial a conciencia en el sentido, en aquella época, bueno, vamos al principio, al principio cuando iniciamos los rallies, se entrenaba relativamente poco, incluso la gente que entrenaba mucho se entrenaba poco. el primero que nos informó sobre los papeles en los rallies fue en los sistemas Juncosa, con flechas, ¿cómo se llamaba el copiloto famoso? a la hermana de la Nuria que iba con Juncosa, bueno, hacía aquellos papeles de izquierda y marcaba una flecha. Es cuando con Antonio empezamos a poner números para que nos enteramos que Haldi, Claude Haldi, aquel piloto suizo con un Porsche, apuntaba las curvas en velocidades, 80, dependía de la velocidad que podía pasar aquella. Y con Antonio yo fui a entrenar cuando él corría y él entrenaba, compartimos algún entreno cuando empezamos a correr y establecimos esto del 1 al 10. Entonces al principio fue de 1 al 5, los números. Y entonces yo, posteriormente, así como había gente que iba a entrenar y pasaba 100 veces, yo era perezoso por una parte, pero también a la noche ir a entrenar, el peligro, nunca fui a entrenar a toda castaña, no fui a entrenar como si estuviese en el circuito, siempre fui a entrenar para hacer papeles y pasaba dos veces tres veces como máximo. Ponía mucho énfasis en hacer unos buenos papeles. Y eso sí, cuando corría, intentaba que fueran federinos. Cuando empezaba el rally, la primera acuesta me daba una idea de cómo había apuntado aquel rally. El primer susto, quizás, en una curva que yo había apuntado seis y no era seis, me acostumbraba un poco, y también te dabas cuenta un poco de cómo ibas cambiando un poco a veces los criterios. Pero eso me enseñó a ser bastante respetuoso con mis propios papeles. Y yo seguía a rajatabla lo que me decían. O sea, que si estaba mal apuntada me hubiese salido en cada curva, pero conseguí adaptarme bastante a mi sistema. Ya digo, en aquella época, que ahora se ha anulado en todas partes, que en aquella época la gente iba con, ya sabes, en los rallies importantes, iban con muletos y hacían, cerraban el tramo y entrenaban como si fuese un circuito. Yo nunca lo hice, eso siempre fui. Jorge, mi hermano, entrenó mucho más seguido, o sea, hizo muchas más. ¿Cómo me has contado alguna vez que Mami un poco decidía pues tú vas a esta carrera con este coche y tú vas a esta otra con este otro y que un poco ya decidía... es lo que había en casa. Mi padre, mi padre siempre empezó con el miniclo, todos los coches en aquella época eran de una mano porque no podías importar ningún coche. Mi padre era nacido de los concesionarios de Auto París que tenía coches raros y el stay fue un poco también la consecuencia de esa asada en Monte Carlo. Y de repente se vendía, me parece que en Auto París se vendía el stay pool. Mi padre lo compró, hacía intercambio. Mi padre, ¿crees que lo compró en Auto París? Ay, no sé, yo creo que sí, pero es que claro, yo en ese momento no lo acompañaba, pero me refiero, yo sé que eran los concesionarios que tenía buena relación y que le avisaban si tenían alguna cosa que le podía interesar y por suerte mi padre en aquel momento se lo podía permitir. Eso también. Y lo que decías, mi madre no es que nos incitase a correr, pero hacía un poco de memoria, porque mi hermano no hacía falta incitarlo, a mí quizás me hacía falta más recordármelo, ¿no? Sí. pero porque yo, como mi hermano ya corría muy bien y el coche, digamos, de casa para correr era para mi hermano y ya me estaba bien, porque yo siempre he pensado que él tenía más talento que yo. Bueno. Tenía talento. Tenía talento, sí, tenía, porque no vivimos en bicicleta, yo pienso que lo hacía mejor que yo, cuando patinábamos en bicicleta. El hermano mayor, claro, un año se nota mucho, a estas edades se nota mucho, pero me refiero, en aquel momento era lo que teníamos y las carreras que había y si el fin de semana había una carrera, oye, ¿por qué no vamos al...? mi hermano seguía un poco más, intentaba seguir más un campeonato y yo, si me venía de gusto hacerlo, pues lo hacía, pero... Y mi madre, así como los padres, no corres, no, no corres, no, coche, no, mi madre al revés, mi madre estaba muy contenta de que, y si no nos acordábamos, decía, y nos acompañaba, me refiero, era una fan de esos hijos, mi padre también, evidentemente. Pero fue un poco, no fue una cosa dirigida, nos obligaban a correr, no, no, fue un... El tema en casa eran los coches, el tema en las carreras y la afición. Teníamos una... En aquella época había una revista, Popers Light, que la editaban en... Alemana, muy buena, en Suiza, el Steinemann, el rico Steinemann, me parece que se llamaba el... Y claro, se nos caía la baba viendo aquellos Anglias, que luego vino el Fitzpatrick a las cuatro horas con un Anglia de aquellos que también la vías de las ruedas en las curvas. Con un motor curioso. nosotros vivíamos esta pasión del coche, ya de los Dinky Toys. Lo que es bueno es que no hubiera un freno familiar, que es lo que ocurriría normalmente. Yo siempre tengo que decir nosotros hemos un caso muy especial, porque lo normal es que los padres quieren, sobre todo, que estudies, que no te metas castañas, que no te incitan a correr. Mi padre era lo contrario. Te ha ganado este. Tendrás que correr más. Claro. Te tenías que correr. O sea, tenías que... Era muy competitivo y éramos nosotros en casa también, ¿no? Entonces, era un ambiente, no era una cosa muy dirigida, muy obligada, ni para mi hermano, ni mi hijo. Pero luego, mi padre se animaba, hacía un poco como de manager, Dije, ay, podríamos comprar, que compraron el BMW en Suiza, porque aquí no había un BMW 2002 y podías correr. Porque cuando mi padre vio que los resultados con el Mini de mi hermano eran buenos, claro, cuando mi hermano no corría con el Mini, empecé a correr yo con el Mini. Era un poco esto, ¿no? Y cuando dejó de correr con el BMW, corrí yo con el BMW. Era el mayor, tenía el primer, la primera opción. Y él era mucho más que yo, fanático de los coches. Yo me he dispersado mucho más. Yo estudié Bellas Artes, imagínate, o sea que, pasa que compaginaba. La primera moto que nos compró, que me compró mi padre, fue una derbi antorcha cuando tenía 26 años. Y lo primero que hicimos en casa, también mi hermano tenía una derbi, pero más antigua. y lo primero que hice yo con la moto nueva es desmontar el motor para trucarlo, para que hubiese más potencia, antes de estrenarla. O sea, yo siempre me ha interesado mucho la... La mecánica. en las cosas. Luego ya llega la fórmula 1430, los Selex, que corriste, creo que los dos, los Selex, y tuvisteis buenos resultados. Sí, empezó a correr Jorge, también, el campeonato de fórmula. Lo corriste tú también. Cuando él dejó de correr porque lo fichó Seat, lo fichó Seat para el campeonato de rallies. Y entonces corrí yo, pero el coche no era de... Se lo había dejado, se lo llamaba en Juic. Entonces mi padre dijo, compraremos un Selex, porque ahora harán el Selex este nuevo, el Selex, y habían 14 coches que se hacían. Y me dijo, pues podéis correr tú el campeonato. Y aquel corre el rally, corre tú el campeonato, que es interesante. Parecía que se animaba un poco. Yo siempre he pensado... Se animó bastante. Sí, pero yo siempre lo que dije en aquella reunión que tuvimos sobre el 1430, que aquí en España ha habido muchos inicios que no han tenido continuidad porque han vuelto a caer. Y ahora que hay circuitos, ahora no hay pandemia. Ahora no hay coches. Ahora no hay coches. O se ha vuelto tan caro que ya no. En aquella época nos faltaban los circuitos, nos faltaba un poco la... Claro, porque la forma del 1430 solo era calafat, jarama, jarama, calafat, y alguna salida que hicisteis a Nóvaro... hicimos una salida. Bueno, en mi época, pero anterior, no salieron a Nóvaro. Pero luego, Pérez de Vargas contrató una carrera en Nóvaro. Fue interesante. Después del ST3, de la Fórmula 1430, pasaste a la 1800, pero aquí ya organizaste una aventura importante que fue ir a correr el campeonato francés o el campeonato de Europa. Sí, pero primero ocurrió un año en la 1800. En aquel momento dominaba mucho la técnica de Selex, que se ocupaba prácticamente de sus coches que eran los 20 Ibérica, los oficiales. Y nosotros íbamos un poco remolco y hacíamos un poco lo que Xuncosa nos recomendaba. Yo en aquel momento no tenía los conocimientos todavía para... Tenía el interés, pero no tenía los conocimientos. Luego te das cuenta que en el mundo este de la fórmula, la técnica es importantísima, mucho más que el pilotaje. Ya puedes ser quien seas. Si no sabes poner a punto un coche o no tienes idea de cómo mejorarlo, estás perdido, estás como con el Minardi haciendo tres segundos más por vuelta. Y a veces son detalles que los podrías ir corrigiendo. En aquella época salíamos un poco como quien sale con el turismo, sin tocar prácticamente nada. Luego, cuando fuimos, compartimos aquel coche que también iba a correr Jean-Claude, la fórmula Renault y Ferrer y Selex modificaba los coches y entonces mi padre dijo ¿por qué no modificamos esto y sales a correr fuera? Porque parecía un paso más interesante que seguir corriendo en el 1800. Hicimos esa modificación y nos fuimos así de camping con el coche. Esa es una historia bonita. Cuando Luis Alcalá el mecánico que hacía el mecánico lejos de un cosa y se unió a mí, nos pusimos en Carvedeo en un taller que nos dejó el cuñado Manuel Torrella un espacio y ahí empezamos. Salió la oportunidad de comprar un banco de pruebas que lo tenían en Nacional Pescara un taller de San Just y nos fuimos animando a hacer modificaciones y el Renault la experiencia de Renault Europa a mí me enseñó muchísimo porque empecé a comprar libros sobre sobre todo la técnica de los coches de competición las fórmulas y los que comprabais claro en Francia porque aquí no había en Francia sí, eran franceses los tengo todavía había libros interesantes que te explicaban el ABC y bueno y también te encuentras en Francia en aquella época te encontrabas con un mundo venían con trailers como si fuesen la Fórmula 1 los coches de Elf eres como un gitano perdón pero me refiero a que eras un poco como que van de camping con el coche y remenando cuando ves que ahí por ejemplo en aquella época ya fíjate que nosotros corrimos 1800 con este 1800 transformado y los coches de Ragnotti de Pironi de Arnoux todos estos pilotos Snowbeck todos los pilotos que luego han sido grandes figuras del automismo francés hacían entrenos y después de entrenos venía el preparador que había unos cuantos preparadores en Francia que solo preparaban motores y les cambiaban el motor nosotros íbamos haciendo un reglaje del nuestro en la misma pista cambiando chiclés intentando mejorarlo claro fue un aprendizaje como te he dicho antes de que si no tienes detrás un equipo la fórmula es otro mundo cosa que por ejemplo en un rally ahora también pero en aquel momento no era tan así la temporada con la fórmula Renault que hicisteis en Francia si no recuerdo mal ibas con un motorhome un remolque tus hijos pequeños tu mujer el primer hijo el primer hijo pequeño y no volvías a Barcelona o sea ibas de circuito a circuito si no había tiempo no había tiempo y además tampoco había no había tiempo y no valía la pena porque gastarías el tiempo viajando y no tenía sentido ahora reparábamos en el mismo circuito en el mismo circuito si si salías de un circuito ibas ya al otro llegabas al otro ya a veces nos quedábamos un día más en el mismo circuito en Nogaro teníamos muy buen trato con los responsables pero como se llama no haré justicia si no me acuerdo muy simpático en los circuitos había el pado que estaba esos son circuitos de pueblo bueno de pequeñas ciudades en Francia son circuitos como municipales casi diría entonces hay un pado con hierba en Nogaro por cierto hay unas duchas de agua caliente de agua termal que eran fantásticas dejaban nuevo hacían un olor a podrido a sufrir a sufrir a podrido pero bueno y allá reparábamos y cambiamos lo que hacía falta alguna vez hice algún viaje a París mientras Luis se quedaba con el coche a buscar recambio amortiguadores de carbón porque los Selex a veces no eran porque todos llevaban de cara claro Martini también es verdad que nosotros el gran problema que tuvo Selex es pasar de de los que tuvo en este caso Chifre cuando fue la adaptación que les pasó también a Modus y a a la otra fábrica a Mar a March que también salieron en la Fórmula Renault con Snowbeck que se llevó en un March que estaban acostumbrados a la Fórmula era en Fórmula 3 pero con la obligación de llevar motor Renault Michelin aparte del motor Michelin entonces pasaba que claro los ingleses no estaban acostumbrados al comportamiento del Michelin y Martini era era su claro al final acababan todos con Martini y todas las marcas que no eran Martini lo tenían muy crudo pasó un poco también en la Fórmula 1 cuando cambiaron a Radial ¿recuerdas? cuando hubo la guerra entre Firestone y Michelin entre Radial y Diagonal en el 75 con la con el Fórmula Renault que era un chasis Selex no era un chasis Selex ST4 tuvisteis un pequeño incidente con Pyronie ¿lo recuerdas? Sí, sí me acuerdo ¿qué pasó? ¿qué pasó? Sí allá posteriormente me di cuenta que quizás fue culpa mía porque yo estaba en la última vuelta y yo no tenía posibilidad de coger a nadie y me di cuenta de que en la última vuelta quizás me cogerían y pensé que te cojan en algún sitio que no les no molestar y hubo un incidente yo pienso que él me podría haber esquivado pero estaban luchando entre ellos no sé cómo y eso yo porque no me di cuenta y Pyronie chocó contra mí por detrás y pues se enfadó mucho se enfadó mucho Pyronie y me vino yo estaba de un lado de la valla y me dio un golpe en el casco como no me lo esperaba me caí perdí el equilibrio y me caí pero bueno no me hizo nada porque me dio en el casco puesto me hizo así y me dio en el casco mi padre se enteró y fue al box de Pyronie y lo cogió por la por el tampoco tenía que haberlo hecho pero bueno fue el incidente ese que pasó bueno son cosas de las carreras que sí cosas que pasan que pueden pasar sí yo no sé hasta qué punto bueno la culpa era mía porque yo porque no tenía que haberme desviado quizás porque hubo un momento que pensé mejor que me cojan por 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 fuera para que puedan trazar bien y yo en aquel momento estaba en la parte exterior y pensé si vas por el interior íbamos hacia Alemán y venían de aquella grúa rápida pero la verdad es que no 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 sé cómo fue porque no me enteré al final pensé quizás yo en aquel momento pensé que los tenía mucho más lejos que como ahora con la perspectiva de los años el haber estado compartiendo el circuito las carreras con Pironi con Arnoux y con tantos pilotos que luego llegaron a la Fórmula 1 y porque claro los países eran diferentes las oportunidades eran diferentes pero estuvisteis allí que yo creo que lo importante es que lo pudisteis vivir ¿no? y yo creo que esto es una anécdota bonita han habido otros pilotos que han compartido pues con con pilotos que luego han sido campeones del mundo ¿no? sí ¿cómo lo ves ahora con la perspectiva de todos los años que han pasado? sí ¿se podía haber hecho más? ¿era una cuestión de presupuesto? sí 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 es evidente porque el talento estaba el talento existía sí siempre nos acordamos de pilotos que han sido campeones del mundo por ejemplo en cualquier especialidad en Fórmula 1 Fórmula 1 seguramente han pasado pilotos buenísimos que no han tenido la oportunidad de estar en un equipo en un momento oportuno claro la muestra más importante fue Chris Eamon aquel neos holandés que cuando entró en Ferrari que era un piloto ganador no fue nunca campeón del mundo seguramente la mayoría que no es muy interesada en Fórmula 1 no sabe quién es Chris Eamon y te digo este como te podría haber dicho mucho seguramente hay mucho talento en el mundo yo también he corrido con gente en los radios aquí en Cataluña y en las subidas en Cuesta y yo conozco mucha gente que podría haber sido muy buena pero claro el automunismo tiene esta parte digamos negativa que es que dependes de la mecánica dependes del dinero y cada vez más y en este caso es lo que decía antes también con el problema este de que no ha habido continuidad en España aparte de no haber continuidad en Francia había las escuelas de Antard y Elf los petroleros que invertían mucho en talentos a Prost lo catapultaron hacia la Fórmula 1 era un plan concebido bueno me refiero que fue promocionado fue el principio de preparar a un piloto para que llegue la Fórmula 1 porque hay tantos pilotos de motos buenos españoles ahora en el mundial de motos un poco lo mismo ha habido las escuelas RAC ha habido todos estos campeonatos que han sido una escuela importante esto se nota mucho cuando no hay esto detrás es difícil y no solamente lo digo porque ahora también fíjate que hay muchos mecánicos buenos de motos no solamente el hecho de que los pilotos puedan llegar sino que toda la infraestructura todo el sistema también lo sabes de Inglaterra hay una infraestructura detrás necesitas cualquier pieza cualquier cosa es increíble después después de la Fórmula Renault nos encontramos en un momento interesante y es que como un piloto ya con cierto éxito en carreras incluso internacionales que ha estudiado Bellas Artes monta un taller mecánico porque bueno cuando yo estudié Bellas Artes que iba en moto a la Escuela Superior de San Jorge aquí de Barcelona luego fui a la Escuela de Diseño porque dejé Bellas Artes y fui a diseño gráfico pero también se dice ¿cómo te pueden gustar? ¿cómo te pueden gustar los coches y las motos si te gusta esto? yo pienso que hay una buena además solamente hay que ver la estética de los coches y las motos para darte cuenta que son obras de arte la mecánica también tiene una parte estética fantástica la maquinaria yo que veo estos programas de cómo lo hacen ves máquinas que construyen cualquier cosa que dices esto tiene que estar en un museo porque toda la tecnología hay detrás y siempre me interesó yo que te dije que desmonté la moto yo en aquel tiempo antes de la Fórmula Renault yo tenía libros de cómo preparar coches cómo preparar motores cómo funcionan los motores o sea tenía te interesó siempre sí me interesó de pequeño porque me interesaba quizás más incluso la mecánica que la conducción o sea desde el punto de vista me interesaba mucho de cómo funcionaba yo tenía libros de taller yo hacía la puesta a punto de los coches de casa digamos los que utilizábamos el día a día que no sabía mucho un día le adapté unos frenos de disco a un 600 que vendían un kit para poner discos delante y no me salí tuve que ir a preguntar pero en este sentido no sé yo sé que en internet alguna página dice que soy ingeniero no sé que soy autodidacta había aprendido pero he aprendido a base de de libros a base de de interés yo siempre he dicho que aprendes a base de curiosidad interés claro interés no viene solo y a base de que de que te lo diga gente que sabe tiene un libro muy interesante de un tal Hütten un ingeniero alemán que lástima que no se haya traducido nunca pero explica la historia de de muchos progresos que ha habido en las motos y en los coches antiguos anterior a nuestra época que se lee como una novela y te das cuenta que que muchas cosas han sido pura práctica hay mucha mucha técnica detrás pero hay mucha cosa que se ha aprendido a base de prueba prueba error prueba prueba error y entonces montas un taller si y preparas un 124 que os ocupáis supongo que con con Luis Alcala y tú de toda la preparación del coche del motor y con este coche os vais a hacer el campeonato de turistas de turismos perdón y lo ganáis y ganáis al equipo oficial SEAT esto debe de ser una cosa un hito personal importante no me refiero el construir un coche prepararlo conducirlo y ganar yo creo que no se puede pedir más no bueno teníamos toda la experiencia de nosotros veníamos con este 124 1.460 1.800 después todos los 124 venía toda la técnica de Abarth a través de Xuncosa Luis había trabajado con Xuncosa el coche la primera preparación de los 1.460 las hacía Xuncosa con los árboles lemas aquellos o sea no fue que nosotros inventásemos la preparación mejor lo que pasa que nosotros con lo que Luis había visto en Xuncosa como se probaban los motores y con lo que leíamos y nos interesaba cómo mejorar el coche estuvimos y con el banco de pruebas nos ayudó mucho pudimos hacer modificaciones y llevarlas a un extremo sé que trabajasteis muchísimas horas en aquel motor en desarrollar ese coche cosa que posiblemente la propia Seat no hizo sí bueno supongo no también en aquella época todo el mundo trabajaba las colantes como podía lo que pasa que en este aspecto nuestro nosotros fuimos fuimos más extremados aún que Seat yo creo y sobre todo tuvimos una ventaja en aquel momento que Seat desarrolló su propio árbol de levas aquel campeonato y yo pienso que el árbol de levas de Xuncosa Abarth no sé hasta qué punto era un Abarth o era Xuncosa eso lo voy a preguntar a Jaime yo pienso que era más efectivo que y sobre todo el hecho de que nosotros nos habíamos roto mucho los cuernos en el banco de pruebas y probándose yo creo que es una cosa única el hecho que seas el preparador el mecánico el constructor el piloto y ganar un campeonato de España turismos esto creo que no se ha vuelto a repetir yo creo que seguramente es el hito más importante del que supongo que estás muy orgulloso aunque el marido también era mucho de Luis de Luis Alcalae me refiero porque lo hacíamos entre los dos y yo aportaba lo que yo había leído y él aportaba la experiencia que había tenido con esos motores en Xuncosa era mano a mano digamos en aspecto y el siguiente año volviste con el mismo coche pero allí ya Cañellas creo que ganó el campeonato bueno lo perdí en la última en la última prueba faltan unas pocas pruebas ¿sabes por qué? porque en la etapa del Delco se movió porque un muelle tocaba y se moviese para el coche si no hubiera ocurrido esto hubieras ganado iba adelante yo iba adelante del campeonato iba adelante pero bueno también tengo que decir que claro ahí la competencia del coche de Cañellas y los Chrysler aquellos era es lo que hay en ese momento tampoco yo ahora quiero ponerme o no quiero hacer bueno pero los Chrysler eran motores más grandes sí en su momento estaba muy bien todo es mucho más competitivo ahora es mucho más pero bueno en aquel momento el campeonato de España turismo había pilotos importantes coches oficiales Sanz de Madrid eran pilotos muy buenos y marcas que estaban detrás de los coches Luis Romero con los Chrysler ya empezaba a hacer un automovilismo importante fue un inicio fue un bonito inicio y fue una experiencia muy bonita y las carreras eran divertidas también y estaba bien estaba disfrutamos mucho y tiene su mérito en su momento pero claro también quiere decir que la cantidad de coches que había compitiendo no era excesiva que tenía tuvo su mérito en su momento no el mérito existe porque hoy en día ya es imposible que el preparador mecánico prepare un coche y gare un campeonato Martín Cantero también era un preparador mecánico y Albacete claro había muchos más en aquella época gente que tenía el taller y que además preparaba el coche para correr y corría era mucho más frecuente claro después de estas dos temporadas en el campeonato de España turismo que era campeón y subcampeón supongo que te dedicas a trabajar y a lo de las carreras queda un poco de lado haces algún rally esporádico con un Renault 5 si si bastantes rallies y bueno y creo que el último el último rally fue un Costa Brava en el 86 con una Escona 2000 de donde salió este coche teníamos una Escona de X mano en casa y era un coche que se vendía el Donadeu uno que corría con este coche que había sido no sé quién era un coche que había ocurrido mucho y pensamos teniendo el otro Ascona este lo vendía relativamente asequible y pensamos bueno pues ahora haremos era más por diversión que por hacer una cosa digamos con cara y ojos yo de hecho en aquel momento también hacía los rallies a más a más no pretendía hacer ningún campeonato ya por diversión era por diversión sí por la inercia empezamos con rallies montaña circuitos los fórmulas luego circuitos en turismos luego volvemos a los rallies un poco lo que hemos hablado al principio se corría lo que se podía lo que se podía además también había el problema de digamos monetario evidentemente mi padre crisis textil se acabó digamos el sponsorizaje de no es que siempre hemos sido muy austeros piensa que cuando íbamos en Francia mi madre venía y dormía en los 1430 estirando asiento ni tan solo cogíamos hotel o sea íbamos en Francia a lo a lo más y Luis y yo dormíamos en una froneta Volkswagen de estas las antiguas del video partido la primera modelo sí sí un invento interior con una cúpula de 4L arriba que se la habíamos comprado bueno al de Vincent a Fernando íbamos un poco así porque mi madre continuaba siendo muy mi padre o sea a pesar de los digamos de que los negocios no iban demasiado bien mis padres continuaban siendo muy entusiastas y íbamos con lo que teníamos bueno tu padre ya coincidí con los Costa Brava históricos que con 85 años seguía haciendo rallies mi padre cuatro meses antes de morir corrió un histórico de Costa Brava y estuvo mil horas y además eran hay mil mil kilómetros mil kilómetros de los cuales muchos eran de noche porque yo también no corría ese rally y mucho era de noche y claro con 84 85 años de noche no tenía 83 84 83 84 84 sí bueno eso sí que es afición sí no no mi padre sí mi padre ha sido siempre el más entusiasta de todos a pesar de todo el mejor también no era mucho yo he sido más más en la técnica y más en la mecánica que que también porque ya digo es que lo hemos vivido así una cosa desde pequeños que hemos jugado que lo que más yo siempre he dicho que lo más ilusión me ha hecho en la vida así que cuando le preguntan ¿qué es el nacimiento? sí evidentemente el nacimiento de los hijos muchísimas cosas está por encima está por encima ya dejo esto aparte porque eso ya es lógico que pero yo de las cosas que recuerdo aparte de que cuando no tenía que ir más a escuela porque se acabó la escuela eso me hizo mucha ilusión no ya no tenemos que ir más pero lo que más ilusión me hizo fue sacarme el carnet de conducir claro de jugar con coches a conducir conducíamos el coche por caminos detrás del maresme caminos de tierra un citroen antiguo de aquellos que acababan en cuña que tenían el gas en medio y el freno a la derecha conducíamos ya conducíamos pero el hecho de poder conducir con un 600 el hecho de poder conducir un 600 y hacer ir de fin de semana o cuando podíamos ir de viaje entonces a mí me hizo una ilusión tremenda en aquel momento mi hermano ya tenía el carnet lo sacamos con 18 años el día que cumplíamos estábamos sacando el carnet a la primera bueno claro ya tenías la experiencia pero bueno me refiero con mi hermano y ahí vamos a esquiar cargados los 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 las cuatro hermanos mis hermanas más pequeñas Jorge y yo y mi hija Pavlovski que también hizo de copilota mi hermano íbamos a esquiar a las 6 de la mañana hacia la Molina con el 600 y mi hermano ya era cosa que hoy en día no lo puedes hacer porque a mí ya me ya no lo hago no he sido nunca imprudente en el sentido este pero aquella época era otro tú sabes que hubo aquellos récords que hacían de Barcelona a Sitges los famosos Godias o Madrid Barcelona luego Barcelona Madrid sé que también se publicaban incluso era otro concepto claro hoy en día te pondrías las manos en la cabeza de las imprudencias que se llegaban a hacer pero claro hemos vivido yo siempre digo que he vivido la mejor época del automovilismo cuando los coches iban al rally de Monte Carlo con con el neumático de recambio encima y era una aventura llegar a Monte Carlo porque había nieve o sea era como un era otra cosa era otra cosa se ha vuelto todo mucho más frío más técnico es otra época también tiene sus ventajas sí pero claro llegan ya muy pocos aquí ya es también aquella época el automovilismo a materia ahora ya es casi imposible imposible yo te acuerdo tú sabes lo que fue cuando corrimos con el 850 dejar el neumático de banda blanca y tener un Michelin X no me parece que era un chinturato al principio el primer radial pero bueno era el neumático de competición claro el coche al principio cuando volvía el 850 el 850 era el coche de ir diariamente y posteriormente el 1460 que ocurrió mi hermano el campeonato de España era el coche de mi madre o sea tú ibas a las subidas en cuesta y el stay también se utilizaba digamos por la carretera tú ibas a la subida o al rally le ponías el número al parque cerrado y a correr y al día siguiente quitabas el número y a trabajar a trabajar bueno una gran época y luego ya viene el Dakar tu hermano está en Nissan como piloto oficial tú primero creo que vas de copiloto con él lo del Dakar yo ya no lo controlo tanto pero creo que tú primero vas de copiloto de asistencia y luego ya pasas a ser piloto bueno la idea mi hermano debido a los resultados que hizo con Suzuki Santana él lo había dejado con Seat porque su mujer dijo queda peligrosa y que han tenido los niños pequeños bueno mi hermano dejó de correr de Seat entró Zanini con el coche oficial de Seat y entonces un día se animó le ofrecieron un Suzuki Santana y con un Suzuki Santana que no corría sabes que no corría nada aquellos coches en la baja de Aragón Baja Montes Blancos esa especie que llamaba entonces hizo muy buen resultado hizo unos tiempos bueno no sé si entre los primeros bueno no me acuerdo los resultados pero hizo todo el mundo y dijo ostras el Babler ha vuelto y porque la gente lo recordaba con el Seat de oficial de Canillas como compañero de equipo y entonces Nissan se planteaba correr con el patrol y contactaron con él y lo ficharon pero dijeron tienes que buscar un copiloto que sepa de mecánica y yo había hecho de copiloto de mi hermano y mi hermano me lo dijo y yo dije sí pero me has de dejar conducir alguna etapa hay una condición hay una condición sí pero me ficharon precisamente porque yo era mecánico y bueno con mi hermano tenía confianza en mí y con este trato dije sí porque a mí no me hacía especialmente ya te he dicho antes que la ilusión de saltar con el coche no era el todoterreno o sea pero a mí la idea de correr con un lo que se hace a los rides me parecía anti anticoche me gustaba más digamos el afinar hiciste unos cuantos parís de acá sí sí es otra filosofía de correr todo y que ahora se aproxima mucho a Dovali pero es otra filosofía solo fue el primer año que fuiste copiloto con tu hermano no y dos años dos años y luego ya pasaste a piloto oficial sí me dijeron de hacer tercer coche ser un piloto digamos un poco al como de de como los ciclistas ¿no? el ciclista que sí para ayudarse sí pero tenía no sé si hacía resultados o podría haber hecho pero llevaba más recambio que los otros llevaba más peso y tenía la obligación de que se veía algún coche el de Prieto o el de mi hermano adelante tenía que pararme y ayudarlos a reparar y solo si no había ninguna posibilidad esperaban el camión ¿tuviste algún resultado? gané una etapa significativo en una etapa precisamente que era muy de rally el primer español en ganar una etapa puede ser sí salió salió en los diarios al final fue un exacuo pero hice el mejor tiempo sabes que había un tiempo mínimo para hacer una etapa y hubo cuatro pilotos que hicimos menos tiempo que el que habían establecido pero la organización me entrevistaron en la televisión francesa porque la organización dijo que hice mejor tiempo que Valdegard y que los Citroën bueno acabas de decir un nombre importante ganaste a Valdegard en una etapa de Dakar sí bueno sabes que en este tipo de rallies entran muchos factores depende como tuve la suerte en este momento los adelantamientos son complicados en Sangel porque hay mucho polvo entonces tienes que aprovechar la ventana que te da al de adelante porque si no cuando tienes coche un coche que va más o menos igual lo rápido que tú pero te está frenando adelantarlo es un gran problema es un sufrimiento eso no se habla nunca en el Dakar ahora quizás no pase tanto pero toda la zona del Sahel en el Dakar era sufrir mucho tenías el sol de cara el polvo y a veces te encontrabas un camión un Perlini que corría tanto como los coches si por algo por mí estabas detrás lo tenías que adelantar lo tenías crudo ya sabías que te pasarás en aquella época había etapas de 800 kilómetros que ahora la gente 400, 300, 200 800 kilómetros en horas podían ser 14 o 15 horas salías de las 6 de la mañana o así y llegabas a qué edad de noche no, era interesante fue interesante fue una yo siempre digo yo tenía una gran suerte en la vida soy un refortunado afortunado a pesar de que los resultados no he corrido a Fórmula 1 pero he sido afortunado porque he podido has estado con los mejores en todas las etapas sí y no y he podido probar un poco de todo he corrido y digo esa época donde todavía poníamos los neumáticos Chinturato o los Michelin X o los los charlos asimétricos a después a los neumáticos después del Dakar los circuitos Fórmula he corrido tuve la suerte de en la Fórmula Renault no corríamos en Mónaco como la corredera complementaria a Fórmula 1 estábamos con el Dakar participaste en 5 ediciones 2 de copiloto y 3 como como piloto si no si no recuerdo mal habrá alguna anécdota que destaque en estas 5 ediciones que destaque un poco de lo que es un Dakar duro y normal tendrás alguna cosa de decir bueno es que aquello de ir por allí hemos hablado de que los Dakar pues eran 15 horas de conducción enseguida que duraban 20 días algo pasaría alguna vez hombre si pasaba nos saltamos unas cuantas veces por encima de las dunas y quedamos clavados así verticales verticales si no realmente el Dakar es Tan B el piloto de Fórmula 1 Patrick Tan B dijo que el Dakar y me parecía muy 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 bien dicho era como la vida que había de todo momentos bajos momentos altos pasabas mucho tiempo pensando que estoy haciendo yo aquí dando sobre todo cuando hacías esas etapas detrás del polvo de un camión o tenías una avería y estabas ya tirado mira una anécdota muy interesante fue que una vez cuando hacías todo el viejo copiloto de mi hermano nos desviamos íbamos con Rolpucla no había en aquella época las referencias que hay ahora con satélite todo esto no estaba prohibido íbamos con los papeles claro seguir roderas en el desierto pues había una rodera que parecía que iba un poco para allá de repente podías coger una rodera que no era la que tú pensabas rumbo tal para coger el rumbo en aquella época tenías que salir del coche porque el hierro de la brújula el hierro del coche te desviaba la brújula entonces desatarte bajas sales alejas un poco el coche y miras con la brújula por ahí es más o menos el rumbo íbamos así nos desviamos con mapas y brújula sí los mapas no tenías tiempo íbamos con el Rolpuc o sea salto 500 metros dunas a la derecha bidón todo era así seguir roderas principales a veces pensadas principales a veces te ponían las flechas de aquella tachada a la derecha a tantos tenías que ir mirando el trip para mirar los metros pero en aquella época también la colocación del trim hacía que había desviaciones tenías que tenías que tener la intuición de ver cuando te estabas equivocando o no había un poco de los copilotos eran importantes y nos desviamos con mi hermano de repente vimos que estábamos mal ya no no veíamos a nadie y la cosa estaba complicando digamos estamos mal aquí pero había estábamos en un sitio que había de donde nosotros creíamos que teníamos que ir no podíamos cortar teníamos que ir hacia la derecha porque había una pequeña montañita y no podíamos tener que volver para atrás eso te da mucha manda y sobre todo cuando corres para una casa oficial tienes la obligación de hacerlo bien si no te lo tomas como una aventura y dices bueno pues no ha pasado pero claro tienes el estrés de que has de tener resultados en aquella época eras pilotos oficiales de la marca sí 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 no claro hay atrás todo un equipo que pretende que lo hagas bien y tú no te estresas porque claro quieres hacerlo bien independientemente de que quieras ganar pero claro tienes el equipo detrás todo el tinglado montado entonces paramos para decirlo y de repente mi hermano me dice ostras mira que cae un chorro de de gasoil del depósito abajo ¿sabes? se había agujerado en aquel momento íbamos con el depósito que después se pusieron los depósitos de goma arriba no sé por qué me acordé me acordé de una vez que me dijeron que si coges una pastilla de jabón donde hay un agujero de de depósito de gasoil donde hay un agujero en un depósito de gasoil y arrastras el jabón por encima se para se paró ¿ah sí? sí se paró y volvimos para atrás teníais una pastilla de jabón teníamos sí no porque en aquella época lo llevabas todo encima llevabas muy poca cosa pero lo mínimo llevabas ahora vienen allá parece que se sientan masajes todo eso cuando entró Citroën en un momento cuando entró Tote con Peugeot empezaron a tener esto para los de Peugeot pero los demás íbamos o sea no se hacían masajes los de Peugeot no masajes los teníamos en la etapa en el coche saltando pero nosotros íbamos con la con la fiambrera que la sacábamos polvorienta ni escala el polvo ibas allá que te pusiesen un poco de sopa y un pan duro viejo haciendo cola eso cuando llegabas cuando llegabas había gente que llegaba cuando ya marchaban no todos esos ya ni comían y nosotros teníamos la suerte que aún teníamos camiones que cuando llegábamos camiones a las tantas sacaban quizás un fuet o un jamón o una lata mira unas cosas que me hizo mucha ilusión que no había comido hacía muchísimo tiempo eran melocotones en almíbar que no había comido desde cuando era pequeño pero sabes el Dakar la ilusión que nos hizo está muy bien está muy bien pues Hans si se te parece vamos a continuar y para allá para terminar con la entrevista hemos visto que están restaurando el Sterepuk que fue bueno no el primero porque fue el 850 del Volvo pero sería seguramente el tercer coche estamos finales de los 60 en el 68-69 y si te parece terminamos la última parte con el coche al lado terminamos un poco con el Dakar corres 5 años sacaban las carreras por lo que he podido entender no te daba no querías continuar mucho más con el asunto del Dakar ya era una etapa que habías cumplido que habías cumplido con éxito primer primer piloto español que ganó la etapa del Dakar piloto oficial de una marca importante como es Nissan y a partir de aquí te dedicas a tu profesión que es la que te gusta que es la de hacer mecánico estás en tu taller luego en otro taller y un día nos encontramos pero la anécdota curiosa de encontrarnos es que yo le estaba comprando este coche tu tercer coche de carreras a tu hermana porque siempre se quedó en la familia después de utilizarlo tu padre como vehículo de calle lo utilizasteis como vehículo de carreras luego corrígeme si me equivoco pasó a tu hermana como coche de diario hasta que un día pues tu hermana la dejó de usar se quedó allí en una visita que tuvimos pues lo vimos y yo decidí hombre este coche hay que recuperarlo hay que volverlo a poner en marcha y yo compré el coche a tu hermana y entonces bueno aquí el coche está ahora en restauración lo vamos a restaurar en versión Rale Costa Brava que fue el Rale que Antonio Zanini fue contigo de copiloto y en esa conversación en la compra del vehículo es cuando me dices bueno oye ahora tengo una situación de trabajo que me gustaría cambiar y yo te digo bueno pues ven a trabajar a Nogunsa con nosotros yo no sé nada de Porsche yo sé poco de Porsche y bueno pero sabes mucho de coches y mucho de mecánica y de alguna manera aquí pues estuviste aquí trabajando hasta que te jubilaste ¿no? Sí sí de hecho bueno Porsche evidentemente se veían pocos entonces yo había hecho algún Porsche tu padre tuvo uno tuve un 900 y padre tuvo uno sí pero en ese momento no lo reparábamos y tampoco competisteis con él no 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 pero fue un fue un buen coche hasta que mi padre se dio una bueno bueno hay la anécdota contra sí creo que fue después de una boda después de una boda después de una boda haciendo lindio en un camino en un camino cerrado al público no fue en la carretera pero sí fue fue una mira fue una aquellas casualidades ¿no? que nos encontramos en delante de casa de mi cuando tú venías a comprar el coche a mi hermano sí yo tengo un gran recuerdo de esta etapa que estuviste aquí y tengo algunas anécdotas no las voy a poder contar todas ahora porque si no esto lo haríamos muy largo porque hay unas cuantas pero recuerdo recuerdo tu calma delante de mis nervios cuando se tenían que terminar los coches porque íbamos en la carrera y tú decías tú no te preocupes que esto se terminará y estará a la hora y recuerdo que dormiste más de una vez en el taller cuando estábamos en el otro taller en la calle París también recuerdo tus cajas de helados llenas de tornillos y de piezas rotas que decías esto esto siempre sirve para algo los demás mecánicos que me dicen no esto hay que tirarlo porque esto ya está roto está óxido no 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 esto supongo que es ya un defecto del Dakar que cualquier cosa servía para reparar y de hecho aquí lo probamos que todo el mundo uy pues no teníamos esto y tú empezabas a abrir cajas de plástico que empezabas a sacar piezas todas mezcladas salía un muelle una tuerca un tornillo una es un defecto de origen mío también soy de aquellos que guardo todo yo pienso que las cosas tienen un valor en sí mismas aunque sea un tornillo e incluso me pasaba en el taller cuando tenía el taller que los demás talleres de Cardelosa viní cuando les faltaba un tornillo de una rosca un poco rada venían y iba la caja de los trastos estos y lo encontraba normalmente lo solucionaba siempre he sido muy respetuoso con no me ha gustado tirar las cosas pienso que las obras tienen valor aunque sean viejas es un defecto porque al final acumula las cosas que realmente no sirven nunca pero es un poco a mí pasa mismo con los que son adictos a los libros les cuesta tirar a mí me cuesta tirar yo puedo ser uno de estos que también me gusta guardarlo guardarlo todo y yo casi para para terminar hay una anécdota que yo he contado muchas veces y además la cuento también a muchos chicos que vienen aquí a hacer las prácticas recuerdo que estábamos en Paul Ricard en una carrera de clásicos y que un piloto en una pasada de vuelta rompió unos balancines había que desmontar partes del motor cambiar los balancines no sabíamos si eran uno dos o más tampoco sabíamos cuantos teníamos de recambio y habíamos organizado una cena en el puerto en Bandol con una guilla besa pero claro en teoría tú tenías que reparar el motor y me dijiste yo quiero ir a cenar al puerto con vosotros digo hombre Hansi pero tenemos el motor que ahora mismo está fuera de órbita tú no te preocupes que mañana por la mañana el motor estará en marcha nos fuimos a cenar cenamos la famosa bulla besa de la zona recuerdo unos compañeros de Madrid con unos magnums de vino rosado fantástico yo pensaba esto se está poniendo complicado y tú me dijiste tú no te preocupes después de cenar te fuiste al circuito no fuiste al hotel yo llegué al circuito a las 8 de la mañana el coche estaba levantado y tú estabas durmiendo debajo del coche salían solo los pies yo te toqué los pies y me dijiste no me dijiste el coche ya funciona no lo recuerdas pero pienso que yo en la etapa que yo preparaba coches para otras personas y compaginaba con la reparación diaria de los coches de los clientes dormí muchísimas veces debajo del coche porque aparte de que eso de las carreras si preguntas solamente a todos los mecánicos que han hecho competición nos ha tocado muchísimas veces dormir o no dormir ahora cuesta mucho esto ha cambiado sí porque eso es un poco lo que decíamos al principio de la entrevista los tiempos eran otros tiempos aventureros donde la gente se adaptaba mucho más a lo que tenía y a lo que podía y ahora todo lo mundo es mucho más técnico todo mucho más faltados ¿qué piensas ahora cuando ves este coche después de tantos años? no entiendo cómo podían correr con un coche tan pequeño pero era divertido lo único que te digo una cosa vigila no frenan no frenan y me han dicho que corría bastante más de lo que pueda parecer este coche pequeño que era un coche que corría mucho el otro día estuvo por aquí Antonio Zanini y nos dijo nos contó la anécdota de la rotura del buje en el Costa Brava pero también nos dijo que el coche tenía relación cerrada que tenía autoblocante y que era un coche por lo pequeño que es y de cilindrada pequeña que era un coche tremendamente efectivo sí, sí y sobre todo las carreteras pequeñas estas claro eran favorables si hubieran sido carreteras de mucha velocidad pero hacíamos esos tramos tan revirados como Santa Pelaya y todo esto del Costa Brava que era muy revirado y claro este coche era como los 600 en ese momento eran competitivos ya digo sobre todo aquí porque cuando miras ciertos rallies claro tenía muy poco hacer pero aquí eran competitivos y sobre todo competíamos en la categoría de los 600 pero los Abarths 850 o sea coches donde este coche se defendía bastante bien entonces que nosotros no habíamos hecho nada ese era el motor de origen y no estaba preparado pero también vino de origen así cuando la situación cerrada y autoblocante o sea venían de Austria ya preparados así sí no era un cambio excesivamente de competición pero bueno era un poco más cerrado a lo que también la velocidad era muy limitada entonces el cambio automáticamente queda mucho más cerrado bueno pues aquí queda una propuesta cuando lo tengamos en marcha nos iremos a hacer algún rally de eso aunque sea de regularidad ha de ser de velocidad pues lo haremos de velocidad a no ser que ya esté tan viejo los coches ahora son muy modernos en los rallies de clásicos ya son muy modernos son de los años 90 pero bueno haremos una prueba con el coche para que puedas volverlo a conducir a ver si lo podemos hacer sí si la salud nos lo permite bueno iremos rápido para ir adelantados al tiempo muy bien pues encantado ha sido fantástico poder hacer esto espero que no haya dicho demasiadas tonterías no hombre yo creo que ninguna yo creo que hemos podido concentrar toda una vida dedicada al automovilismo que no solo son carreras que también es la parte mecánica y creo que ha quedado muy bien resumido todo y y y Gracias.